Sí, estamos con Lucas Lich, bueno, marcábamos con Peralta. Después de todo lo que salió la semana, después de lo que fue el Clásico, ¿vale más este partido, este triunfo, cómo se dio? Sí, veníamos de perder un Clásico, siempre es duro perder un Clásico, no nos teníamos que caer anímicamente. Hoy otro partido similar al Clásico, con un error nuestro nos vuelven a convertir. Después creo que no nos bajamos la cabeza, pudimos revertir el resultado. Hicimos un gran partido y llevamos tres puntos importantes. ¿Hubo algún pedido especial de Pedro durante la semana para levantarlo de la semana pasada? No, mirando el video que fue el partido con Estudiantes, nos quedamos más convencidos, que Estudiantes nos generó una o dos situaciones y nos convirtió y nosotros hicimos bien las cosas para empatarlo, pero no pudimos. Había que trabajar anímicamente, se trabajó muy bien la semana y por suerte se dieron los frutos que necesitábamos. Se ganó y además frente a San Lorenzo, un rival que de por sí también es un peso pesado. Sí, era importante para nosotros más que nada. Había ganado Central, había ganado Limpo, son los rivales nuestros directos. Había que volver a ganar, se hizo contra un equipo muy importante, un equipo que está jugando en dos competiciones. Creo que le ganamos a un rival que va a ser uno de los candidatos y volvemos a sumar a tres. Marcabas lo de Central y Olimpo, no hay que dejarse estar, hay que pensar en todo. Sí, obviamente. El objetivo nuestro desde que empezó el campeonato es las permanencias. Hoy sumamos tres puntos importantes, sabemos que la meta nuestra es volver a llegar a los 25, 26 puntos que se hizo el campeonato pasado y después soñar con algo más. ¿Qué le pasó en el gol, Javier, de San Lorenzo? Le preguntan de arriba. ¿No lo vio a Correa? ¿Qué pasó en el gol de San Lorenzo? ¿No lo viste a Correa que ha entrado? No, lo veo, lo veo. Lo que pasa es que cuando lo agarro sobrepique la pelota, dudo en tirársela al mono o no y salió corta la pelota. Pero bueno, por suerte, después los compañeros dejaron la vida para poder revertir la imagen. La última. ¿Terminaste bien vos o tenés alguna molestia en el tobillo? No, no, solo un golpe de partido. Por suerte, nada grave y ponerse a punto para lo que viene. Gracias, Lucas. No, de nada. Hasta luego.